Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, ay dígame, ay dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme usted Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Ay, guc, ne da guc, ne da guc, ne da ni Gac, cate, vido, chuk, chupiulí Binăzta, binăzta, binăzta není Ne dar, da ni, renda chupialí Gac, cate, vido, chupialí I continue, renda chupialí Gracias.